Gaby Carter es una de las estrellas de la industria del cine para adultos que más rápido ha crecido después de filmar sus primeras escenas en 2019 y déjenme decirles que ella no se esperaba ese crecimiento tan repentino que de la nada la tuvo trabajando con algunos de los nombres más importantes de la industria como Lena Paul, Nicky Venom, Lana Rhodes, Autumn Falls, entre otras. ¿Pero qué estaba haciendo Gaby Carter antes de convertirse en una de las actrices más prometedoras de la industria de cine para adultos? Bueno, entre otras cosas vendía su ropa interior en reddit, porque sí, esta deslumbrante y hermosa rubia de ojos verdes y sonrisa irresistiblemente inocente se dio cuenta de sus encantos desde pequeña y aprendió a aprovecharlos y si quieren conocer un poco más a esta mujer de una manera diferente están en el vídeo indicado porque yo les voy a contar cosas que ni se imaginaban. Así es que quédense conmigo que este vídeo se va a poner bueno. Mi nombre es Ailed y les tengo un anuncio super importante antes de mandarlos a la intro. Hemos activado el botón de membresías dentro del canal por si quieren ir a ver qué es lo que tenemos preparado para ustedes por ahí, ¿ok? Bueno, ahora sí, los veré después de la intro. Gaby Carter nació el 4 de agosto del año 2000 en Austin, Texas. Durante la mayor parte de su infancia, Gaby vivió una vida diaria normal en una familia tejana de clase media. Cuando era niña, su mayor pasión era dibujar, pero también siempre ha tenido debilidad por los campos de golf. Pero a medida que fue creciendo, sus intereses comenzaron a cambiar. Se consideraba una niña muy despierta y cree que estaba más avanzada en ciertas cosas en comparación con las otras chicas de su edad. Y no sabe realmente por qué, pero las cosas que a sus amiguitas le interesaban, a ella no le llamaban tanto la atención. A los 10 años comenzó a examinar su cuerpo por primera vez y solo 3 años después, Gaby se convirtió en la primera en su escuela en tener relaciones antes de ingresar al octavo grado. A partir de ese momento, Gaby desarrolló una reputación y la llamaban la rara de la escuela y hasta la metieron en una clase especial durante el horario escolar a donde asistían los niños nerviosos, ansiosos o tensos de la preparatoria. Al final todo esto la dejó sintiéndose como marginada o alejada de sus otros compañeros de clase. Le dijo a ABN, la gente tenía una opinión sobre mí, pero nadie llegó a conocerme en absoluto. Y es bastante molesto porque simplemente pensaban que sabían todas estas cosas sobre mí. Y pues al sentirse diferente a todos los que la rodean, no es de extrañar que los intereses de Gaby siguieran siendo diferentes a los de las personas de su edad o diferente a los caminos establecidos o trillados a los que todos estamos acostumbrados, por así decirlo. Intentó llevar una vida adolescente normal y cotidiana eligiendo trabajos de medio tiempo como trabajando como hostess en una pizzería de Austin durante 3 meses. O por breves temporadas trabajaba en un restaurante mexicano e incluso en una heladería. Pero ninguno de estos trabajos se sentía el indicado y fue así como poco a poco se sintió cada vez más atraída por el mundo del entretenimiento para adultos. La fascinación de Gaby por el mundo de las películas para adultos comenzó cuando estaba saliendo con un chico al que simplemente no le gustaba hablar de nada que tuviera que ver con las relaciones íntimas. Y como sinceramente este tipo de comunicación es muy importante en la vida de las personas, ella buscó formas de comunicarse con él y lo hizo justamente a través de las películas para adultos. Y se dio cuenta de que eso era algo que a ella la emocionaba. Es por eso que tiempo después decidió dejarlo para forjarse una carrera en el mundo del entretenimiento para adultos. O sea, dejó a su novio. O sea, siento que de esta parte de la historia podemos aprender que si no te comunicas con tu pareja íntimamente, te puede dejar y volverse una estrella no por. Y en una de esas se convierte en una de las más grandes de la industria como es el caso de Gaby. Así es que aguas eh amiguis, aguas. Acuérdense que la comunicación es clave, pero entrar a la industria no era algo que iba a suceder de la noche a la mañana. Cuando cumplió 18 años Gaby comenzó a publicar selfies en un subreddit conocido como Gone Wild o Volviéndose Salvaje, que se describe como un lugar para que los redditors adultos de mente abierta muestren sus cuerpos desnudos por diversión. Y supongo que ya saben lo que sucedió después. A partir del momento en el que Gaby publicó estas fotografías, todo cambió. Antes de darse cuenta, esta publicación se convirtió en una de las más populares del subreddit con 44 mil votos a favor y más de mil comentarios. Y mucha de la gente que estaba comentando quería tener algo de Gaby. Entonces, ¿qué hizo ella? Bueno, le dio a la gente lo que quería y comenzó a vender su ropa interior en reddit por más o menos 300 dólares la pieza. Ahí no más, poquito. Poco tiempo después encontró un anuncio en Sexy Jobs de Matrix Models quienes estaban en busca de talento. Al día siguiente, el dueño de la agencia, John Stevens, se ofreció a llevarla a Los Ángeles de inmediato. Voló ahí con sólo 30 dólares para filmar su primera escena en solitario con FTV Girls. Y al día siguiente, trabajó tanto con Nicky Venom y Jay Jay. De repente, Gaby se convirtió en una profesional y estaba disfrutando cada segundo. Ella dice que desde el momento en el que llegó a Los Ángeles, sintió que todo encajó y supo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y casi todos los que alguna vez trabajaron con ella o la han visto actuar, estarían de acuerdo. Cuando se le preguntó sobre su nuevo cliente, John Stevens le dijo a ABN, Normalmente, cuando una nueva modelo llega a la industria, generalmente se necesitan dos o tres días para informar a los directores y compañías de producción de que está en la ciudad. Antes de que Gaby llegara a Los Ángeles, las empresas ya la contrataban sólo por algunas selfies que me envió con su solicitud de modelo. De hecho, en las primeras semanas de su nueva carrera, New Sensations ya había contratado a Gaby para seis sesiones independientes. También rápidamente firmó contratos para Blackhead, Tushy y Vixen. Y fue así como con pocos créditos en pantalla con su nombre, Gaby Carter ya era uno de los talentos más solicitados de la industria. Y las cosas no pararon ahí. Para mayo de 2019, después de haber actuado sólo durante dos meses, Gaby ya había filmado más de 30 escenas y tanto ella como las compañías de producción se dieron cuenta de que su fandom no sólo estaba en Estados Unidos porque, de repente, empezó a ser solicitada para rodajes en Japón, Italia, París y Londres. O sea, ¿cuántas actrices de películas para adultos conocen que terminen en el extranjero? Ya cacharon la magnitud de su éxito y lo rápido que fue porque, de verdad, es una locura. Y reflexionando sobre este rápido ascenso a la fama, Gaby le dijo a ABN, me sorprendió mucho la rapidez con la que se intensificó. Honestamente, pensé que iba a venir aquí a hacer una escena y conseguir dinero para conseguir un apartamento y tener un trabajo normal. Ahora, tener un trabajo normal es algo de lo que Gaby probablemente nunca más tendrá que preocuparse, al menos no en el corto plazo y menos mientras acumula docenas de nominaciones en la industria del cine para adultos. Y no sólo eso, también se lleva los premios, como cuando ABN la nombró la aventura principal del año. Ahora que se ha establecido, Gaby no se apresura mucho para llegar a ningún lado. Está pensando en meterse a la universidad e incluso ha insinuado que su tiempo en la industria puede no durar tanto. En noviembre de 2020 coqueteó con la idea de retirarse y hasta mencionó que planeaba hacerse una reducción de senos, pero aparentemente ha decidido no hacer ninguna de las dos cosas. Y en cuanto a sus planes fuera de su trabajo en la industria del cine para adultos, pues Gaby también está contemplando la idea de comenzar su propia línea de lencería. ¿Ustedes creen que este será el próximo trabajo de esta actriz? Yo creo que es demasiado pronto para saberlo con certeza, pero hay muchas otras actrices y exactrices de la industria que se están metiendo en la onda de la lencería y de los juguetes y creo que tiene un montón de sentido. Y si ese es su sueño, yo digo que tiene que ir por ello, pero pues supongo que eso lo sabremos en un futuro, porque después de todo esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo me lo pueden hacer saber, dándole mucho amor y compartiendo el video y todas esas cosas bonitas, porque amigos, tenemos que ser bien cuidadosos con el contenido de estrellas, no, porque Don Youtube nos regaña un montón. Entonces realmente nos ayuda muchísimo evitar esos regaños si comparten el video y si Don Youtube no nos regaña tanto, entonces nosotros podemos seguir trayéndoles este tipo de contenido que creo que pues les ha gustado y les gusta demasiado. Y bueno, ahora sí, ya me voy. Mi nombre es Ailed y pues los veré en otro video mientras les mando muchos besos y saludos a todos. Cuídense y síganos en redes sociales si es que quieren. Besitos, bye!